El Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia cerrá demodelado con una ampliación del centro, cuya primera etapa contará con una inversión de 91.9 millones de pesos, informó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, José Juan Domínguez López. El funcionario estatal señaló que la primera etapa deberá estar concluida en el mes de marzo de 2017, mientras que la obra total para el mes de septiembre del mismo año. Aseguró que el recurso para dicha obra, cuya superficie será ampliada de 4.500 m2 a 15.000, es 100% estatal. Esa ampliación se va a reforzar obviamente la parte estructural y el objetivo es dar una mayor capacidad a este centro de exposiciones. No quisiera decir que Inservibles a lo mejor no estaban optimizados o no tenían una modulación, una distribución que pudiera aprovecharse. La intención es que mediante esta remodelación se van a poder llevar a cabo hasta seis eventos de manera simultánea y como mencioné anteriormente se va a triplicar su capacidad. Por su parte, Antonio Soto Sánchez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, mencionó que según el Consejo de Promoción Turística de México, en 2016 el turismo de negocios tuvo un crecimiento del 37.9%, lo que obliga a formar parte del negocio y sacar el mayor provecho posible de ese crecimiento nacional. En su intervención, el gobernador del estado, Silvano Orioles Conejo, señaló que se están haciendo buenas cosas por Morelia, pues además de la mejora al Seconexpo, se han invertido recursos en la modernización de vialidades, lo que convertirá a la capital michoacana en un destino cultural importante. Yo quisiera que Morelia se convirtiera en el principal destino de turismo cultural y de negocios y otras actividades que ya nos han referido aquí quienes han hecho uso de la palabra. Y Morelia tiene todas las condiciones, es una ciudad hermosa, extraordinaria, tiene buen clima, tenemos buena gastronomía y poco a poco se van mejorando servicios, van a mejorar su calidad, todos le están poniendo su mejor esfuerzo, sobre todo a quienes les toca trabajar el área de turismo.